Ahora vamos a escuchar las palabras de las autoridades. Después van a recibir la llave seis vecinas y vecinos. Estuvimos charlando, conociendo sus historias. En este hermoso día otra vez saludamos a Axel, a la ministra Silvina Batakis, y a quien vamos a escuchar ahora. Porque en este día de tanta emoción para las familias del municipio, vamos a escuchar las palabras de bienvenida del Intendente de General Paz, Juan Manuel Álvarez. Señor Gobernador de la provincia, querido Axel Kicillof, General Ministra de Vivienda y Hábitat, estimada Silvina Batakis, queridos colegas y amigos intendentes de la región, queridos ministros que hoy nos acompañan, por la estela, perdón, no te había visto. Adjudicatarias, adjudicatarios, vecinas y vecinos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. La verdad que finalmente llegó ese día. Un día emotivo, movilizante. Un día histórico, diría yo, para el Distrito General Paz. Un día que para llegar a cumplir este sueño, hoy es un día en el que le vamos a cumplir el sueño de la casa propia, nada más ni nada menos que a 124 familias de rancho, a 460 vecinos, que no avancen, esas casas alargarán a 260 niños. Pero para llegar a cumplir el sueño de la ciudad, pasó tiempo, hubo alegría, tristezas, frustraciones, decisiones políticas, políticas de Estado, políticas públicas, que aseguren el acceso a la vivienda propia. Y también, como les decía hace un ratito, es un sueño. Pero para cumplir este sueño, que hoy cumplen 124 familias, alguien tuvo que empezar a soñar antes. Y hoy a la mañana me acordaba una frase de don Antonio Cafiero que decía que el que sueña solo, solo sueña, pero el que sueña con otros hace historia. Y alguien hace 10 años atrás empezó a soñar con otros para hoy hacer historia. Alguien que, si hoy estuviese acá, sería la persona más feliz del mundo. Alguien que no tengo dudas, que desde arriba nos ha regalado este hermoso día. Y me refiero a quien fue electo 5 veces Intendente de Arrancho, al compañero Juan Carlos de la Mesa. Permítanme, Max, tomarme unos minutos para contarte la historia de este barrio a vos, a todas las personas que nos visitan, que no son del distrito. Porque creo que este barrio refleja o en la síntesis de lo que pensamos, de lo que creemos, de lo que hacemos como peronistas, de lo que son las políticas públicas orientadas al beneficio de la gente y a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Hace 10 años, allá por el año 2014, junto al Vasco se tomó la decisión de comprar estas 11 hectáreas, Axel. A principios del 2015, cuando vine la primera vez acá, todo lo que ves a tu alrededor, las 11 hectáreas, eran puro campo, igual que lo que ves allá enfrente. Solamente había algunos eucalitos, alguna bebida y algunos caballos. Se subdividieron esas 11 hectáreas en 14 manzanas. Una manzana se dejó para equipamiento comunitario acá a nuestra derecha y las otras 13 manzanas se subdividieron generando 263 lotes. Rápidamente, en el 2015, presentamos el proyecto del Gobierno Nacional y pudimos firmar el primer convenio que en aquel momento se llamaba Techo Digno, que eran para las primeras 86 viviendas que son aquellas que ves en frente, son 5 manzanas Axel y comenzamos la construcción en el 2015. Allá, en el cambio de gestión, en el 2015, habíamos alcanzado una ejecución del 7% de las obras eran básicamente los cimientos y las vías de arrastre. Ahí quedaron paralizadas esas bases, esos sueños truncos durante 4 años. En paralelo y para paliar el déficit habitacional que teníamos, alrededor de 130, 140 lotes fueron adjudicados a vecinos de manera gratuita para que ellos con su esfuerzo puedan construir su vivienda que son 6 manzanas que están a nuestra izquierda en el fondo. Y así cada uno de los vecinos pudo construir, de hecho hoy, todavía hay 30, 35 vecinos que no han podido completar esa etapa por la difícil situación que atraviesa. Después, pasamos la pandemia, en el 2019, volvieron las políticas a nivel nacional y provincial de la obra pública, las políticas de tener un sentido de acceso a la tierra y a la vivienda. Y después de pasar la pandemia, a través del programa Casa Propia Reconstruir, pudimos retomar la construcción de las 86 casas y lo veo acá y quiero saludarlo a Santiago Maggiotti, quien era viceministro y ministro de la gobierno que en un momento hizo posible que comenzara una construcción. Y casi en paralelo, y tal vez por alguna escuela que hemos recibido del querido Juan Carlos Benamendi, teníamos dos manzanas y ni Lerdo ni Perososo, comenzamos en este otro barrio que se llamaba Casa Propia, que son otras 38 viviendas que son las que están a nuestros costados. Allá por el año 2021, apareciste vos, Axel, apareció en tu gestión a través de tus ministros. Y lo primero que tu primer aporte, yo no quiero decir nada, pero parece que se estará enterando en este momento, pero tu primer aporte fue poder pavimentar casi 1.500 metros para que los vecinos que ya se habían autotestuido pudiesen salir a llegar a sus chicos a la escuela, a llegar a sus chicos a los que hay, y a pavimentar el acceso al barrio. Allá por el año 22 o 23, nuevamente, a través del Ministerio de Obras Públicas, del ministro Simone y del ministro Gardini, pudimos extender la red de aguas potables y de cloacas, no solamente a las 124 viviendas, sino a los 263 lotes de este barrio, que hoy están servidos con aguas potables y de cloacas. En el 22, parte del año 23, lo veo ahí al ministro Catopodis, quien era el ministro de Obras Públicas de la Nación, y gracias a su aporte pudimos construir en la esquina que está destinada al equipamiento comunitario, un CDI que se inauguró en el año 2023 y creo que hoy nos va a quedar un poco chico después de 260 chicos, pero construimos un CDI que ya está en funcionamiento y un playón deportivo. Y ahí al lado, habrán visto algunos que estacionaron en la canchita de fútbol, está previsto construir un centro de atención primaria de la salud que se encuentra en licitación. Allá por el CDI del año 23, teníamos las casas casi construidas, pero teníamos un problema, no teníamos red eléctrica y ahí apareciste nuevamente vos, Axel, a través de tu ministra Batakis, a tirarnos una soga y a tomar el compromiso de que te ibas a hacer cargo de los fondos para hacer la red eléctrica y por eso hoy nos encontramos acá. Quiero decirlo porque si no a veces parece que las cosas pasan por arte de magia y no es magia, hay mucho trabajo y una decisión política. Y a veces cuando hablamos de Estado presente me parece que este barrio representa eso. En tan solo 10 años pasar de ser un campo a ser un barrio de casi 260 viviendas. Pero además creo que aquellos que de chicos abrazamos la vocación de la vocación pública de la militancia veo algunos compañeros intendentes de más años intentamos en eso en transformar la realidad hacemos lo que hacemos y nos gusta porque transformamos la realidad que nos rodea y la realidad es que hacer esto es transformar la realidad de nuestros vecinos de los hijos de nuestros hijos de nuestros parientes y la verdad también que esto también genera sociedades menos desiguales. Por eso es que hacemos lo que hacemos y por eso creemos en un Estado presente para que a través de la política le cambiemos y le mejoremos la vida a los ciudadanos. Pero también a veces escucho cuando uno tiene esta visión del Estado que alguien dice que es un topo dentro del Estado para destruirlo y pienso si lo que quiere destruir es esto que nos rodea esto que tanto sacrificio y tanto esfuerzo le ha costado a millones bonaerenses con sus aportes pregunto si esto es lo que se quiere destruir creemos sinceramente en que el Estado tiene que estar para regular estas cuestiones y para mejorar la creencia de vida y también escucho hablar de que el mercado debe solucionarlo la mano invisible del mercado debe solucionarlo y sinceramente llevo unos cuantos años en la función pública y nunca les puedo decir con seguridad nunca he visto que la mano invisible del mercado haya solucionado el problema de los vecinos de acceso a la tierra o de acceso a una vivienda nunca es más le voy a decir le voy a dar algunos datos por ver si el economista le gusta los datos igual que Silvina de los 124 los judicatarios el 70% de los que están hoy sentados ahí ustedes alquilan de ese 70% que alquila hasta el mes pasado el promedio de alquiler que pagaban era de 90.000 pesos y algunos de ustedes estaban pagando alquileres que le costaban el 30 o el 40% de sus ingresos mensuales no veo nunca que la mano invisible del mercado resuelva esos problemas muy por el contrario vemos hoy el mercado se ha puesto exquisitos que no la alquila a familias que tienen chicos que no la alquila a familias que tienen mascotas que deben poner tres garantías o pagar tres meses de alquiler para ingresar vuelvo a decirles muy por el contrario veo solamente la mano visible del Estado la que tienda a resolver esos problemas y veo también recién a Alexia y la ambulancia que nos estás entregando y para nosotros la salud es una política de Estado como igual para vos en las cuales también se hace la diferencia entre lo que es el mercado y el Estado te quiero contar nosotros tenemos un hospital municipal que es el único efector de salud y al cual le tenemos un profundo aprecio y al cual le destinamos el 55% de nuestro presupuesto anual cuesta mucho esfuerzo sí cuesta mucho sacrificio sí pero vale la pena no tengan la menor duda que vale la pena y esta contribución que vos haces tiene que ver también con esta cuestión del Estado porque nosotros no le prohibimos al mercado ni a OSDE ni a Suiz Medical que venga y instale una clínica en rancho al contrario bienvenido sea estaríamos súper felices pero no el Estado el que se hace cargo de la atención primaria de las guardias de lo que implica hoy haber desregulado el mercado de medicamentos en términos de costos para los vecinos y para los municipios y por ahí algunos piensan que yo me he vuelto comunista o estatista y que odio el capital y la verdad que no muchos de los vecinos me conocen y saben que nosotros en el caso de salud estamos asociados a un privado de hace cuatro años que esa sociedad pública privada nos ha permitido instalar un tomógrafo de 16 cortes en nuestro hospital municipal de hace cuatro años y que producto de la situación económica de hoy es que se mete que un 40% más de demanda de los motorizados ese convenio también nos ha permitido instalar el único densitómetro en un hospital público en la zona que tenemos y que trabaja permanentemente para todos por eso digo que otra vez no veo la mano invisible del mercado resolviendo los problemas sino veo la mano visible del Estado resolviéndolos y la veo también a Dani Dani Vilar que nos ha hecho entrega de un camión que nos va a permitir mejorar la recolección diferenciada de residuos Dani con mucho esfuerzo el municipio hace cuatro años cerró el basurado abierto que teníamos Axel vos a través de Dani el año pasado nos diste una mano importante para poner la puesta en valor de la planta de transferencia junto con Jackie y hoy damos el nuevo paso y vuelvo a decirlo no estamos en contra de que haya venido ninguna empresa y se haga cargo de cerrar nuestro basurado y tratar nuestros residuos otra vez la mano del Estado en la que está resolviendo la cuestión del ambiente a los vecinos quiero contarles una anécdota si quieren cada vez que lo veo a Axel en algún acto y al ministro Carlos Bianco que está sentado hoy en primera fila de hecho fue lo primero que dijo cuando bajó de la convi si miento desmientame por favor y me dicen que Rancho se parece a Venecia que se está hundiendo de la cantidad de hormigón que han puesto en esta localidad y sinceramente tengo que decirles que es una verdad a media una verdad relativa es verdad la cantidad de horas que tu gobierno Axel y tus ministros han hecho en este distrito solo por mencionar algunas históricas que llevaban más de cuatro décadas hace dos años cuando nos visitaste tapamos el canal del barrio Lincón del Sol algunos vecinos acordarán que llevaba más de cuatro décadas repadimentamos el camino a la escuela 8 que llevaba también tres décadas recamos por los vecinos estamos ejecutando la obra de desagües pluviales más grande de nuestra historia 8.300 metros lineales de conducto en toda nuestra localidad estás construyendo la casa de la provincia una hermosa casa de la provincia modesta solamente de tres pisos y también en temas de vivienda como dice en seis años estamos construyendo 359 viviendas 235 viviendas hemos entrenado en lo que va y 124 quedan en construcción para entrenar en lo que queda de este año y el año que viene pero además me gusta poner en perspectiva y lo charlábamos recién con Axel lo que representa creo si mal no recuerdo escucharte Axel decir que el déficit abisacional de la provincia ronda cerca del 10% y supongo que en el distrito estará cerca del 7 o el 8 bueno hoy estamos entregando al 1% de la población 124 viviendas y en estos seis años será el 3% de la población por lo cual estaremos reduciendo el 50% del déficit de habitacional de nuestro distrito tan solo en seis años esas son políticas de Estado son decisiones de un gobernador de cambiar de la vida a la gente y la otra parte de la verdad relativa estimado ministro es que el sábado hice trabajar al secretario de obras públicas y a la agrimensora en la municipalidad tomamos todos los niveles del distrito y tengo que decirles que estamos muy por encima todavía de los niveles del mar con lo cual entran muchos metros cúbicos de hormigón y mucho ladrillo más todavía al distrito que vea el paz para ir cerrando ayer y hoy en la mañana me crucé con algunos vecinos y me dijeron ¿qué le vas a pedir a Axel? aprovechá que viene ¿qué le vas a pedir? y sinceramente Axel no te estás temblando sinceramente Axel no te voy a pedir absolutamente nada sería de una ingratitud manifiesta la mía y de una irresponsabilidad como intendente pedirte algo sabiendo el contexto que está trabajando la provincia económico y sabiendo la situación de asfixia la cual el gobierno nacional está sometiendo al gobierno de la provincia de Buenos Aires y a todos los bonaerenses sinceramente no tengo nada más que pedirte simplemente agradecerte por las obras seguramente eso te exhibe a vos a los ministros los voy a seguir molestando los voy a seguir gestionando seguiremos gestionando la ruta 29 para que se reactive seguiremos trabajando para poder reactivar la planta de clorras realizadas por el gobierno nacional seguiremos trabajando para altar con el gobierno de este barrio y seguiremos trabajando por el camino al reno pero sinceramente sería una responsabilidad como intendente sabiendo como está la provincia que está recibiendo 15% menos de los ingresos de manera arbitraria y a la fixa a la cual está sometido pedirte nuevas obras para cerrar voy a ratificar lo que he dicho hace dos años y lo que te he escuchado vos Axel nuestro compromiso es con el pueblo en el caso mío nuestro compromiso vengo a ratificarlo es con el pueblo General Paz para seguir gestionando para seguir trabajando y para mejorar la calidad de vida a cada uno de los vecinos a los adjudicatarios hace unos minutos hablaba del derecho del acceso a la vivienda propia y como todo derecho creo que tiene una contraparte que son obligaciones será obligación de ustedes pagar una cuota mensual y darle la posibilidad que otros vecinos tengan el derecho que hoy les asiste será obligación de ustedes transformar estas 124 casas en 124 hogares llenos de amor de derechos para con sus hijos y será responsabilidad de ustedes o obligación de ustedes transformar estas 7 manzanas en un barrio en una comunidad quiero pedirles que sean solidarios empáticos comprensivos y sensibles sepan que ese es el camino no crean que porque hoy han recibido un derecho aquellos que hoy todavía no reciben deben arreglársela creemos sigan siendo solidarios comprensivos y empáticos con el que mismo tienen porque la realidad es que las políticas que tienen estos valores son las que les posibilitaron hoy ser adjudicatarios de una vivienda y poder pagarle en 25 años y creo firmemente que el momento donde las más altas investiduras nacionales se bajan un mensaje de individualismo y de salve sé quien pueda valores como la empatía la solidaridad el amor por el prójimo son las que van a sacar este país adelante y espero Axel que seas vos quien las lleve adelante en el futuro y en gratitud eterna a tu equipo maravilloso lo tengo más que decirles y como decía Gustavo Cerati gracias total gracias totales intendente por sus palabras muchas gracias y vamos a realizar ahora la firma del acta de ejecución de asistencia técnica financiera por el consejo federal de inversiones al municipio de General Paz en el marco del proyecto geoportal del patrimonio urbano arquitectónico de General Paz a través de la jefatura de asesores del gobernador por eso invitamos a la jefa de asesores del gobernador Cristina Álvarez Rodríguez pero en primer lugar va a filmar el acta el intendente de General Paz Juan Manuel Álvarez para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas del municipio muchas gracias invitamos a firmar ahora a la jefa de asesores ahí está ya firmó Cristina Álvarez Rodríguez firma ahora el gobernador Axel Quiciró ¡Gracias! 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 ¡Gracias!